WAM Radio presenta, entrevista en horas de vuelo. Bueno amigas y amigos y como les estaba comentando, tenemos un enlace hasta el sur de Francia, justo a Toulouse, donde se encuentra la sede de la WAM, allá en Europa. Y es un gusto para nosotros poder conversar esta tarde aquí en el programa Horas de Vuelo con el doctor Salomón González, quien es profesor investigador de la WAM Coajimalpa en el Departamento de Ciencias Sociales y actualmente responsable de la Oficina de Cooperación y Vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana en Europa. Doctor Salomón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes Carlos, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarnos en este programa de la WAM. Al contrario, muchas gracias por considerarnos y un gusto tenerles por acá. De igual forma, salud y le damos la bienvenida a la doctora Rocío Abascal, doctor en Informática e Información para la Sociedad por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en Lyon, ahí en Francia, también profesora investigadora del Departamento de Tecnologías de la Información de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la WAM Coajimalpa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y de igual forma, le damos la bienvenida a la doctora Mar Pérez San Agustín, representante del Proyecto Internacional Prof. 21, del cual hablaremos a continuación. Ella es profesora asociada en la Universidad de Toulouse, Université Toulouse, y también es investigadora del Instituto de Investigación en Informática de Toulouse. Bienvenida, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer. Al contrario, qué gusto tenerles por acá, y más para hablar de un proyecto tan importante, un proyecto en el cual nuestra Casa Abierta al Tiempo tiene una participación. Así que, si les parece bien, por favor, doctor Salomón, pónganos en contexto de qué estamos hablando con este proyecto que tiene la oficina de la WAM allá en Toulouse, por favor. Sí, gracias, Carlos. Bueno, quizás primero como antecedentes, como lo sabes bien, y parte de la comunidad de la WAM, nuestra universidad instaló a finales de 2017, a principios de 2018, su oficina, su antena, su representación aquí en Toulouse. Toulouse es una ciudad particularmente estratégica en el ecosistema de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Hay una serie de universidades muy importantes en los diversos campos del conocimiento y que la WAM y sus profesores han tenido una relación histórica desde hace décadas. Creo que fue un acierto el que se haya seleccionado esta ciudad para que aquí estudia su representación. Y bueno, un ejemplo de este vínculo es justo el que profesores como la doctora Rocío Abascal, como el doctor Elipi López de la misma departamento de informática y otros profesores de diferentes unidades de Azcapotzalco, de Cojimalpa, de Itapalapa, han hecho instancias aquí en Toulouse. Entonces, la doctora Rocío, el doctor Eric, en su vínculo, en su relación con la Universidad Poi Sabatier en Toulouse, nos contactaron, somos amigos, nos conocemos desde hace muchos años, de este proyecto muy interesante y tuve el placer de conocer a la profesora Amar Pérez. Este es un ejemplo de las actividades que está lanzando la WAM en vías de la movilidad de estudiantes, del apoyo a profesores en instancias sabáticas, en la firma de convenios con universidades europeas, o proyectos como este, que ya nos platicarán más adelante, que tienen una gran pertinencia, especialmente en estos momentos de educación a distancia, entre otros aspectos. De acuerdo, muchas gracias, doctor Salomón. Doctora Rocío, platíquenos, por favor, háblenos de esta relación que se tiene con la doctora Amar Pérez, el trabajo que han realizado y para dónde apunta este proyecto. La pregunta acerca de mi relación con Marta Amar Pérez, actualmente, como se mencionó, realizo una estancia de investigación en el Instituto de Matemáticas de Toulouse, sin embargo, desde hace muchos años mantengo una relación académica con el Instituto de Investigación Informática, que es el BIT en el que participa como profesora investigadora la doctora Marta Pérez en Amar Pérez. En este sentido, mi acercamiento con ella se basa principalmente en el proyecto PROC 21, ya que yo buscaba, a raíz de la pandemia, un proyecto que pudiera reforzar las necesidades que surgen del proceso de aprendizaje durante un contexto como que vivimos. PROC 21, pues es este acercamiento a una vinculación que principalmente para mí es la posibilidad de analizar datos que se generan en plataformas de cursos en línea masivos y abiertos, en MOOC, donde la modalidad de aprendizaje en línea tiene actualmente mucho auge a nivel mundial dentro de la pandemia. En este sentido, el acercamiento con más surge como una medida urgente en la que profesionales y docentes pues debemos estar capacitados y tener apoyo suficiente para llevar a cabo procesos de innovación educativa eficaces, no solamente en una educación presencial, sino como en una educación virtual y también puede ser una educación libre. En este sentido, pues bueno, el acercamiento con más es sobre todo en esta posibilidad de analizar de alguna forma los datos experimentales que se generan a partir del uso de plataformas, modalidades de aprendizaje en línea y eso ha sido como mi principal acercamiento, sin embargo, pues las posibilidades que ofrece el proyecto PROC 21 son mucho más amplias. Perfecto, muchas gracias doctora. Le pasamos la palabra a doctora Mar. A ver, platíquenos qué es este proyecto de PROC 21, de qué se trata en concreto. Miren, pues PROC 21 es un proyecto financiado por la Unión Europea, con socios de Europa, España, Portugal, Francia y Latinoamérica, entre ellos Colombia y Guatemala, y tiene como objetivo construir capacidades para el desarrollo de lo que nosotros llamamos Centros de Enseñanza y Aprendizaje, o los CEAS, en las instituciones de educación superior latinoamericanas. La idea en general es que estos centros de alguna manera desarrollen las capacidades internas necesarias, tanto a nivel de profesorado, como a nivel de investigación, como a nivel de estudiantado o procesos de gestión, que sean capaces de mejorar la calidad de sus procesos de enseñanza y aprendizaje para adecuarlos a lo que hoy llamamos competencias del siglo XXI. Esa es la idea principal del proyecto. Y a ver, ¿cuál será el posible papel que tenga nuestra casa abierta al tiempo? ¿De qué forma se va a sumar la Universidad Autónoma Metropolitana? Bien, pues la Universidad Autónoma Metropolitana, que es una institución muy reconocida en México, podría jugar dos roles fundamentales, ¿no? En primer lugar, podría asociarse como miembro de la comunidad de PROC 21 y aportar sobre estrategias en términos de innovación educativa y gestión docente para poderla compartir con otros socios latinoamericanos y así dar ejemplos que puedan atraer a otras instituciones de la región ideas sobre cómo gestionar la innovación educativa y la calidad. Por otro lado, también se puede asociar como posible socio para realizar colaboraciones de investigación conjuntas, como las que mencionaba la doctora Rocío, tanto en términos de analítica de datos, para gestionar datos y ver cómo se comportan los estudiantes en distintas plataformas, como en procesos internos de la institución para controlar cómo se desarrollan los estudiantes en los distintos grados, qué probabilidad hay de que puedan pasar de grado o no, procesos internos que de alguna manera siempre estén enfocados en mejorar la calidad de la educación. Bien, buenas metas y por supuesto nada que sea ajeno al conocimiento de nuestra Casa Abierta al Tiempo. Y a ver, aprovechando que tiene la palabra, doctora, ¿qué actividades tienen previstas en el mediano, en el corto plazo para este proyecto? Uy, tenemos muchas. Bien. Somos un grupo muy motivado y hacemos muchas actividades. El proyecto termina en el 2023, es un proyecto de tres años. Bien. Y por el momento hemos estado trabajando en un primer modelo de centros de enseñanza-aprendizaje que lo hemos definido como referencia para que las instituciones de educación superior lo asuman como guía para la implantación y creación de CEAS. Este marco de capacidades nos da una idea de hacia dónde queremos ir como institución y así programar nuestra estrategia para la mejora continua, a nivel de innovación docente y calidad. Más concretamente, esto es lo que hemos trabajado hasta ahora, a corto plazo estamos ya trabajando en cursos de formación que se iniciarán desde junio próximamente y a los que por supuesto están invitados y recibirán la información en la página web profxx1.org y son cursos que tratan sobre talleres de formación tanto para profesores como para estudiantes o investigadores o gestores interesados en el uso de herramientas y tecnologías para modelos de enseñanza en línea o híbridos, modelos, estrategias de análisis o modelos pedagógicos que ayuden a hacer un aprendizaje más activo tanto en línea como en híbrido, planes estratégicos y una reflexión sobre modelos de gestión de centros de enseñanza de aprendizaje para desarrollar nuevas capacidades y eso es ahora, viene en junio y empieza la primera charla el 8 de junio. A largo plazo la idea es proporcionar todos estos materiales en forma de curso en línea o libros en forma de guía para que todo esto pueda servir como referencia para la creación de nuevos centros en la región de Latinoamérica que es el objetivo último. Pues vaya, metas que son por supuesto alcanzables y qué bueno que se tenga esta colaboración más allá de la zona metropolitana aquí en nuestro país de la Universidad Autónoma Metropolitana y que se expanda, que se utilicen estos vínculos que están allá en Europa. Gracias doctor Amar. Doctor Salomón, creo que es importante hacer mención y recordar a toda nuestra comunidad universitaria que hay una sede en Francia que la casa está abierta también allá en el viejo continente y que se pueden poner en contacto con ustedes. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cómo puede ser este vínculo, esta comunicación? Sí, gracias Carlos. Efectivamente, creo que en este último año creo más que claro la importancia de las tecnologías y del vínculo planetario internacional de la educación, la ciencia y la cooperación entre países y universidades. La oficina de la UAM en Europa tiene un portal donde informamos regularmente nuestras actividades dentro de la página de la rectoría general en la sección de vinculación. Si no, es relativamente sencilla y la página es simplemente europe.one.nx Perfecto, pues sí, creo que es muy importante y ahí encuentran los planes. Sí, sí, creo que es muy importante tener este contacto y esta comunicación y bueno, no me resta más que agradecerles el que estén aquí en horas de vuelo agradecerles su paciencia a veces las tecnologías no tienen palabra de honor pero bueno, afortunadamente pudimos sacar avante esta charla y dejar la invitación abierta siempre que así lo deseen UAM Radio y sus micrófonos están a sus órdenes Muchísimas gracias doctora Mar Pérez por haber estado acá con nosotros Gracias a ustedes Muy amables Y enhorabuena Enhorabuena por este trabajo Gracias Gracias También agradecer a la doctora Rocío Abascal Me escucha Doctora, muchas gracias Felicidades por este proyecto y que vengan muchos éxitos También agradecerle doctor Salomón González esta charla esta vinculación como bien menciona y reiterar que el micrófono está a sus órdenes Gracias Carlos Gracias Por supuesto Seguir trabajando juntos Muchísimas gracias a los tres Un placer y espero nos escuchemos pronto para hablar de qué resultados ha ido dando este proyecto de Prof. 21 ¿Les parece? Sí Adelante Gracias Perfecto Muchísimas gracias Muchísimas gracias a los tres Y ustedes Amigas Amigos Por favor no se despeguen de la radio abierta al tiempo Aprovechando que estamos en esta línea de comunicación vamos a ponernos en contacto con la Guamcoajimalpa y nuestra compañera Dayanira García Regresamos ¡Gracias!